Promocionado por Yacera Este hombre lo que sí te puedo decir que es rápido con la barbacoa Desde que llegué temprano aquí, eh, prendió ahí Yo le veo actitudes buenas de palomeo Sí, 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 indudable No, el que tiene un buen barbecue y tira carne así, tiene que ser buen palomeo Tiene que ser buen palomeo No, ya por ahí me está enseñando cosas, ¿eh? Sí, 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 tiene casta Tiene casta, ah, no sé Para que es lechuga, es el plan No, este hombre es lechuga, vamos a ver No, oye, el olorcito ese multiplica, de verdad que sí Ahora sí estás buena ya para tirar la parrilla a la parrilla Tú sabes que una vez yo estaba compartiendo Tú sabes, con las carnes un poquito Porque tú sabes que hay barbecue Que tienen que dar las especiales Barbecue, bueno Para estos barbecue, Mickey Mouse Eh, tirarle la carne arriba de la parrilla directo ahí Te la reseca muy rápido Sí, sí, te la cava Entonces, eh Aquí puedes sacar después hasta los huesitos y todo No, mira, ya tú ves, ya mira La costillita Tiene ya los huesitos afuera, ¿ves? Ya está, entonces ya está para la parrilla Cuando ya te enseña los huesitos Lo que mencionó el gringo este Tú me entiendes Eh, con cualquier carne Tú me entiendes Que siempre En este tipo de parrilla Debes de De primero como Como hervirla un poquito Como cocinar la carne En su propio jugo Y hacerla, ¿eh? Exacto, exacto Y ya después, tú me entiendes La tiras a la parrilla Y va estando Mucho mejor la cosa Porque yo metía Ante unos habituidos eso Y yo, vaya, te digo A mí me encanta La rodada de la cocina Pero al principio No había que se comiera esto Entonces el gringo este Que trabaja conmigo Me dijo un día Que vino aquí Yo lo pelo Pues a mí me gusta Pela de todo Y me dijo Como era la historia Y yo, conmigo La verdad que no ha funcionado Un saludo, ¿no?